Creo que sí, Jorge Salazar está en ese punto, vamos a ver las novedades, cómo está la paralización a esta hora. Buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Roselena Hugo, demás compañeros, amigos, fuerte abrazo y bendiciones. Efectivamente me encuentro sobre la avenida Francisco de Orellana, diagonal al redondel de las Orquídeas. Más o menos 15 buses urbanos permanecen estacionados acá a manera de manifestación pacífica. Me dicen los propietarios que en vez de tenerlos en los garajes, pues han decidido colocarlos en al menos 5 puntos de Guayaquil. Y que esto no es una medida, manifiestan ellos, sino que se ven obligados a paralizar o a reducir el 50% de la circulación de los buses debido a que quieren cuidar los próximos mantenimientos, los próximos neumáticos a cambiar y otras partes de los vehículos. ¿Qué es lo que se observa por acá? Pues decenas de pasajeros esperando unidades y así mismo hemos visto buses que circulan llenos de pasajeros con decenas de usuarios de pie y el tema de las unidades estacionadas acá a un costado. Conversamos con una de las integrantes de la FETUC acá presente. Buenos días, ¿cuál es su nombre, estimada? ¿Cómo está? Buenos días, Doris Tierra, Cooperativa Orquídeas. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo esta mañana en Guayaquil por parte de la transportación pública urbana? Bueno, los transportistas urbanos lo que estamos manejando es el tema de optimización de recursos con el fin de que la ciudad no se quede con el servicio. Porque obviamente en la actualidad ya para todos es real el tema de que los ingresos como tal no nos da para continuar con la operación en la ciudad. Entonces, la única idea para ayudar al ciudadano se siga movilizando de alguna manera es optimizar recursos por parte de nosotros. ¿Qué piden puntualmente? ¿Incremento en el precio del pasaje? Claro, lo único que nosotros pedimos es que de manera responsable sabemos que la alcaldesa de la ciudad igual nos ha prestado oídos, nos está ayudando, se está manejando con el tema del ATM solamente que pedimos es que se acelere este tema para mostrar la tarifa real. ¿Cuánto debería costar un pasaje? Eso lo delimitará, lo designará en el momento en que la misma ATM en base a los números que mostramos nosotros de los gastos van a poder manejarse. ¿Cuánto están planteando ustedes? Ustedes son los que conocen de este tema y saben cuánto debería costar un pasaje o hasta dónde ustedes podrían bajarse un poco. Lo que pasa es que decir una tarifa como tal, un valor, todo lo debe de verse, en este caso, a la autoridad. Si el ATM les pone a 20 centavos, ¿ustedes retroceden? No, claro. ¿Cuánto están pidiendo? Estamos pidiendo como mínimo que se maneje quizás unos 45 centavos. O sea, 15 centavos más. Claro. Muchas gracias, ya comencemos más adelante. Veamos qué dice la ciudadanía. Ellos muestran su realidad, señalan verse afectados, pero acá hay otra parte, la otra cara de la moneda y son las personas que hay que conocer si están en capacidad o no de pagar 15 centavos más por cada pasaje. Caballero, buenos días. Se está solicitando un incremento en el precio del pasaje. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo pienso que ya no debería incrementar porque cada quien se maneja su situación económica. Entonces, pienso que para uno puede ser beneficioso, que son para los conductores, pero para uno no, porque uno a veces no maneja su salario adecuado. Gracias. Buenos días. Plantean que el pasaje ahora cueste 45 centavos y no 30. ¿Su economía se lo permite? Ay, por supuesto, porque, o sea, a ver, sube el pasaje y no sube el sueldo, pero trabajo para mi pasaje. No me representa incluso a veces una hora extra. Ay, caramba, o sea, no la alcanzaría. Se vería afectada, parcialmente. Listo, muchas gracias, amiga. O sea, por ejemplo, aquí está, esto ya es parte de las consecuencias de esta reducción en la circulación de los buses urbanos. Dice el pueblo, va repleto el bus, me dicen por acá. Acá los buses van repletos de personas y vulgarmente van como sardinas, se dice por allí. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Están solicitando subir el precio del pasaje a 45 centavos. ¿Usted está, su economía está al alcance para costear esto? Bueno, en realidad sería algo desastroso porque no hay trabajo, no hay cómo conseguir la plata, cómo se paga más. Yo creo que es injusto, pues. Es bueno que suban también los salarios a la par, ¿no? Es lógico, es una lógica, pues. Gracias, caballero. Muchos se preguntarán, ¿cuánto gana un dueño de un bus en un día? Pues bueno, he conversado con varios choferes, me dicen que hacen aproximadamente 400 puntos, es decir, 400 pasajes, 400 usuarios, que esto a 25 centavos equivalen, pongámosle 100 dólares. Aseguran que solo en diésel, en diésel gastan 50, les quedan 50 dólares. Y que 25 dólares se lleva el conductor, es decir, el dueño del bus se está ganando 25 dólares al día. Y que la semana reúnen, póngale con un poco de suerte, 125, 150 dólares diarios. Ellos aseguran que una ida al taller les representa de 2.000 a 3.000 dólares. Por eso, según ellos, estarían trabajando a pérdida. Hugo Roselena y demás compañeros y amigos, me despido. Fuerte abrazo. Estaré patrullando a otros sectores de Guayaquil para constatar esta situación. Correcto, Jorge, muchas gracias por la información. De acuerdo a lo que, Alison y Roselena, de acuerdo a lo que nos dice Jorge, los choferes, los señores dueños de la transportación están trabajando a pérdida. ¿Usted trabajaría a pérdida o dejaría el negocio? Bueno, si me lo preguntas, de forma, así como lo estás haciendo ahora, yo, si veo que algo me perjudica... Usted tiene un negocio propio, ¿verdad? Claro. Si estuviese perdiendo, es decir, toda la comida que usted vende, en lugar de dejarle una ganancia adecuada, de acuerdo a su inversión local, personal, etcétera, que usted tiene, ¿usted seguiría en el negocio? Trataría de buscar vías de mejorar. Tengo que analizar cuál es la falla, dónde está el punto de quiebre, para de esa manera tratar de mejorar y de mantenerme. O sea, hacer todo lo posible. Roselena. Bueno, realmente yo creo que a nadie le gusta trabajar a pérdida. Es el denominador común, pero en este caso en particular, o sea, yo veo, yo estoy escuchando parte y parte. Es verdad que los transportistas, ellos piden durante 18 años que se revise, por favor, la tarifa. Y sin embargo... A ver, un ratito, esa tarifa no está hace 18 años. Eh, pero ellos siempre han pedido desde hace 18 años. Ah, que lo vienen pidiendo es otra cosa. Claro, que lo vienen pidiendo. Esa tarifa no está hace 18 años. No, no, obvio que no, pero ellos piden, siempre han pedido, dice, una revisión y actualización, pero eso es un estudio técnico que tienen que hacer para determinar justamente cuál es el precio justo. Pero yo escuchaba ahí lo que dicen los pasajeros, que son realmente, es el pueblo ecuatoriano el perjudicado, porque de 30 centavos a 45 que le suban, ahorita que hay, lo que más abunda es el desempleo, en primer lugar. Y también lo que dicen otros ciudadanos es que los sueldos tampoco han aumentado. Para las dos, un negocio que no deja, ¿usted sigue ahí o lo deja? Que no deja ganancia. Si ya agoté toda posibilidad, pues lo suelto y busco otra cosa que hacer, pues. ¿Lo dejo, Roselena? Por supuesto, se deja. Entonces, si no les da, deben de cambiar de procedimiento y buscar otro tipo de negocio. Pero, y la deuda que tienen, bueno, hasta cuando la terminen de pagar, en todo caso, o vender los buses a las personas que quieran trabajar en eso. Porque resulta, aquí hay un problemita. Yo sí estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Que el problema que tienen es grave con la transportación. Bueno, sí, pero, hermano, el problemita está en que la situación económica del país no da más. ¿Verdad? Y si usted ya ve la situación difícil, vaya usted, usted o cualquiera de ustedes, amigos televidentes, a pedir un cupo a ver qué les pasa. Lo votan como perro sucio. No lo aceptan en ninguna parte. Nadie puede meter un bus en ninguna parte. Pero si es tan malo el negocio, dejen lo que entre otro, pues. Claro. A perder. Que dicen que solo le quedan 25 dólares. Semanales. O diarios. Supuestamente. De acuerdo a la información recabada. Entonces están quebrados. Sí, pues. No, y a eso súmale otra serie de cosas. Ellos están pidiendo revisión para que le acomoden la tarifa, pero también hay que revisarnos, pues, la calidad del servicio que estamos brindando. Esa es otra. Me pongo en calidad de usuaria. Allá voy. Situaciones que se dan cuando uno toma el servicio público de transporte. Hay fallas, errores. De todo tipo. De todo tipo. No cogen a los ancianos. Hay una lista extensa. No cogen a la persona con discapacidad. No cogen a los estudiantes. No cogen a los niños. Porque la gente se baja en la mitad. Y paran al vuelo, paran donde les da la gana. Y bajate donde hay. De esa manera. Y hemos visto situaciones totalmente evidenciadas donde mujeres de la tercera edad terminan siendo arrastradas por estas líneas. Y los niños votados como cualquier cosa. Y de paso, unidades destruidas. Si es que le paran. Si es que le paran. Yo quisiera saber si a la madre de ellos le harían eso que les gustaría que le hagan. O al hijo de ellos. Y Allison, yo también he conversado con los transportistas y ellos lo que dicen es que no pueden hacerles también las adecuaciones en los buses por el tema de que las llantas cuestan, todo ha subido. A ver, a ver, a ver, mi querida. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen los transportistas. Les están ofreciendo un subsidio para las llantas y todo lo demás, que sí lo tienen. Siempre han gozado de eso. Pero bueno, la verdad también es que no todos los días se compra eso, ¿no? En cambio de combustible sí se tiene. Ahora, a diario. Una situación, por ejemplo, las líneas de transporte nuevas, que yo le comentaba ahora en interno, tienen aire acondicionado. Resulta que uno no quiso pagar la tarifa de 35 centavos. Y por ese ciudadano que no quiso pagar la tarifa, el resto que sí pagamos los 35 centavos, no podemos disfrutar del aire acondicionado de viajar al banco. Ah, se lo quita el aire acondicionado. Le preguntas al señor conductor, amigo, pero hay el aire. No, pues si no quieren pagar la tarifa. Pero porque no paga uno. Porque por uno tenemos que pagar la tarifa. No, ahí está, ahí está la zapada. Después vanos el pasaje. Ahí está la sinvergüencería. Entonces, esto también, señores dirigentes, eso hay que corregir, señoras dirigentes. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo, insisto, que mire, lo que no está bien es la paralización. Yo estoy contra toda paralización. Contra toda paralización. Porque eso lo que trae es problema. Pero en todo caso, si ustedes quieren mejoría, mejoren el servicio, pues hermano. Obvíguenle a sus choferes a que paren en los sitios adecuados, que cojan a los niños, a la señora. Hoy pierden mucho más. Hoy pierden mucho más. Estamos de acuerdo en que hay inconformidad en el sector. Perfecto. Pero no es la forma. Porque dicen que no es paralización. No están trabajando. Bueno, nos vamos... Esperen, esperen, esperen. Dígame. Esperen, esperen, esperen. Nos vamos a la cosa. La última pregunta que les voy a hacer. A ver, dime. ¿Nos vamos o no nos vamos al corte? Sí, nos vamos al corte y luego regresamos con más. Porque estamos empocando las llantas, creo que estaban lisas de paso. Bueno, al corte regresamos.